¿Qué es el canal de acción y aventura? Encontrar todo esto. Obviamente va a haber muchos superhéroes, va a haber todo el contenido Marvel que tiene ahora Disney y producciones también originales que nos permiten traer historias nuevas. ¡Qué adultos no tienen cañones de camisetas! 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 ¡€€€€€€€€€ ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esas de otros robots. ¿Se cuenta de Tudito? Sí, sí, sí. Bueno, es muy parecido a Tudito. Tiene personalidades totalmente distintas. Pero son como primos. O sea, parecido. Pues sí, pero... O sea, tienen algo acá. Pero el Chopper está creado con piezas de otros robots. Órale. Está increíble, ¿no? O sea, tiene un poco de todo. Exacto. Órale. Está increíble, ¿no? Está increíble.